Señoras, señores, estamos en el segundo tiempo. Carve Deportiva el Maldonado, tocando la pelota ahora, Rullón. Se viene la luz, allá va por la pelota, Scorza Cano en la posición, le va a pegar a Scorza. Para su penal, dice el árbitro que no. Tal es Scorza, el árbitro dice que no. Decida nomás, le saca la pelota, Menos, se pide penal ahora, la luz. El árbitro del partido da continuidad al juego. Jugada de riesgo para Peñarón, el árbitro muy seguro, dijo, acá no fue nada. La pelota y pelota será para el carbonero, muchachos, no sé qué viven ustedes. Bueno, y casi que no hay protestas de los hombres de la luz, eso hay que tomarlo en cuenta. A mí me apurás que a tiempo real vi penal. Allí del fondo va a reponer el carbonero. Ustedes repongan su repuesto original, Chiprolet, en Jaguarón. Distributo oficial de repuesto Chiprolet, en la casa de la feitadora, repareciera y venta de todas las marcas de la feitadora, cartabeles y mucho más, servicio oficial para una herramienta para barbería, perfecto, la casa de la feitadora, allí 1436, allí 1436. La pelota la tiene Peñarón, busca el juego por derecha ahora con Rossi, allí manda el pase al medio, para Arezzo, de primera para Ventancor, viene Ventancor, le sacaron la pelota justo, le sacaron la pelota justo a Ventancor, la pelota se va al corner, queda sentido Bruno Ventancor, cuando venía a definir, le tocaron la pelota afuera, se viene Peñarón ahora, movió rápido el equipo carbonero, a Arezzo ahora, que asistió Ventancor, sacó justo el defensor la pelota afuera, hay tiro de esquina, ahora el que quiere es Peñarón, ahora el que va es el carbonero, señoras, señores, Carve Deportiva, allí va a venir el tiro de esquina para el equipo de Peñarón, va a ir Sebastián Rodríguez, manda la pelota al área, el golpe de cabeza, el rebote, Cristóforo le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Le peñarón, le peñarón, Cristóforo, 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 Cristóforo! ¡La agarró fuera del área, le pegó contra el palo, lo dejó sin asunto Ramiro Méndez, abre la cuenta Peñarón, Sebastián Cristóforo, en el minuto 14, en el minuto 14, abre la cuenta Peñarón, Sebastián, Sebastián, Cristóforo gana Peñarón, 1 a 0. ¡Golazo de Cololo! Una realidad muy clara, ejecuta el córner Peñarón y tres jugadores juegan la pelota sin que ningún adversario se pueda oponer, cabezazo de Menó se devoluciona hacia atrás también de cabeza y Cristóforo mete un bombazo espectacular contra el caño derecho que lo deja sin asunto a Méndez, cuando a Peñarón no le salía, pero casi nada en el partido, la pelota parada le da la gran oportunidad de ponerse ventaja. Cuando vos a grande lo tenés mareado, lo tenés groby, lo tenés que noquear y no lo hizo la luz, que tuvo las chances, que tuvo los momentos y no los terminó de aprovechar. Peñarón jugando muy poco, Peñarón jugando mal, Peñarón sin individualidades claras, tiene jerarquía en muchos de sus hombres y esa jerarquía apareció en esta jugada, en este balón parado, pero sobre todas las cosas, en este gran remate de media distancia de Cristóforo para poner las cosas 1 a 0 y sacarlo del apuro, Peñarón. Fútbol por Carmen Está ganando Peñarón un tanto contra 0, pero con dificultades Peñarón porque está jugándose un buen rato con un hombre de menos en el campo. Allí la mueve el equipo de la luz, tocando la pelota allí sobre la mitad del terreno del juego con el nivel Hernández. Allí lo presionaba, toca atrás ahora para Roberto Hernández. Hernández para Hernández. Ahora viene a buscar el esférico Sebastián Cardoso. Cardoso cruza la mitad del terreno del juego. Allí intenta mandar la pelota por arriba. Va Machado, salta Machado. Queda pidiendo falta. Penal. El árbitro marca penal. El árbitro marca penal. Y puede ser tarjeta para Menose. Y se le puede también terminar el partido. Hay tarjeta amarilla y roja. Hay roja para Menose y hay penal para la luz. Hay penal para la luz. Hay tarjeta roja para Hernández Menose. Piden la asistencia ahora para Machado. Queda allí el árbitro del partido conversando con Menose. Hay penal para la luz. Y tarjeta roja para el defensor de Peñarol, Pablo. La jugada es en el punto más distante de nuestra cabina. Pero lo veo saltar a Menose prácticamente con los brazos como una hélice revoloteando los brazos por el aire. Y ahí creo que se da el contacto. Me quedo con esa imagen. Y me parece que eso es lo que vio el árbitro. Bueno, 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 señoras, señores. Ocho minutos le quedan reglamentarios al partido. Oscar, esto puede tener una incidencia enorme en el juego. Se le hace muy cuesta arriba al partido de Peñarol si este penal se confirma y si le convierte la luz. Porque además queda con dos más. Y sería un escenario realmente complicado para el equipo de Alfredo Arias. A mí a tiempo real la jugada me dio la sensación de contacto adentro del área de Menose sobre el futbolista de la luz. Después hay que ver si el contacto es cobrable o no como penal. Ahí está la duda. Ahí está lo que puede llevar al VAR a revisar la jugada. Y la va a ver, y la va a ver. Va a ir al VAR el árbitro del partido. Atentos con esto, eh. Atentos con esto. Viene ya Peñarol a buscar dos variantes. Ya lo veo aquí a Arias conversando con dos hombres en Peñarol. Vamos a ver qué pasa, eh. El árbitro del partido, Javier Férez, va a ir a ver la cabina del VAR. Puede cambiar absolutamente todo. El árbitro del partido está en la cabina del VAR para ver finalmente qué puede pasar. Allí esto puede cambiar absolutamente todo, eh. Porque si revé la jugada no sería penal ni tampoco tarjeta. Todo lo contrario si deja como está. Allí el árbitro del partido, Javier Férez, viene a la cabina del VAR. Habrá que ver, a ver qué pasa, eh. Momento decisivo. Momento determinante en el partido. Y acá está Carve Deportiva. Acá está el equipo de fútbol por Carve. Miran de todos lados. Hablan de todos lados. El VAR está siguiendo la jugada. Recta final del partido. Habrá que ver qué ve Férez. Allí conversa con sus compañeros. Finalmente marca el penale. Finalmente deja todo como está. Es penal y roja. Es penal y roja. El árbitro vino a la cabina. Lo vio y lo confirmó finalmente. Señoras, señores. No cambia absolutamente nada. Penal y roja para el hombre carbonero. En Carnelandia. Te ofrecemos la mejor carne al mejor precio. Carnelandia. En la clásica jena de Mercedes Cita Cuarrenbo. Consultas al 2, 442, 11. Acepto pedido al 0, 92, 779, 734. Y también en pedido ya. Ya manda dos variantes allí. Arias para Peñarol. Wilson, te escucho rápido. Antes del penal. El número 15, Jonathan Rack. Y el número 17, Valentín Rodríguez. Vamos a ver los jugadores que saca el técnico. Porque el cuartarretro todavía no hace la seña de los futbolistas que tiene que salir. Es más, ni siquiera tiene el tablero en su mano el cuartarretro. Perfecto, señoras, señores. Miren el cronómetro por acá. Hace un buen rato no se juega. Cinco minutos le quedan al partido reglamentariamente. Nicolás Rollón. Mano a mano con Cardoso. Nicolás Rollón. Tiene allí en su botín derecho la ilusión de los hinchas que vinieron a alentar al merengue de aire puro. Se lo cuenta Carve Deportiva. Para todo Uruguay. Para el mundo. Señoras, señores. Jugada determinante. Peñarol está con dos hombres de menos en el campo. Pero está ganando uno seguro. Nicolás Rollón. Mano a mano con Cardoso. Va y Rollón. Va Rollón. Tiro. Gol. 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 De la luz, de la luz. Rochón, 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 rochón. El goleador, el goleador, el goleador. De penal, de penal, de penal. Una jugada y una pelota que pesaba un montón. Una pelota que pesaba 100 kilos. Pero la definió de forma magistral. Empata el partido. Empata Rollón. Empata la luz. En el campus estamos uno a uno. Golazo de Cololo. Y esto más allá de que la jugada me deja muchísimas dudas y hablo del penal. Tiene más que ver con el trámite general del partido. Con lo que vimos en el primer tiempo, con gran parte del segundo. La jugada polémica. La jugada me deja dudas. El gol tiene más que ver con el trámite. Rollón le pegó notable. Rollón cambió la pena máxima por el uno a uno. Y ahora la luz tiene la cancha histórica con dos hombres de más. Y unos cuantos minutos por delante de poder llevarse el partido. No tengas ninguna duda y seguramente es lo que va a buscar el equipo de Payas. Peñarol con sus 10 hombres. Cuando la expulsión de Cristóforo se refugió en su campo. Intentó una contra que nunca le salió. La luz copó la cancha. Jugó en campo rival. Buscó con poca claridad. Y llevó esa jugada de penal. También poco clara. Pero que a Rollón no le importó. Lo ejecutó muy bien. Fútbol por Carme. Acá hay tiro libre. Le rebotó la pelota Ferreira al jugador de Payas. Por eso el saque de costado es para la luz que lo juega rápido. Busca por derecha ya el equipo de la luz. Pero atento aparece. Sacando la pelota Valentín. Por izquierda sacando la pelota Valentín Rodríguez para Peñarol. Lo busca la ofensiva ya. Allí buscaba rápidamente la salida por izquierda. Pero no la juega bien Peñarol ahora. La recupera rápidamente la luz que tiene dos hombres más en el terreno de juego. Viene por la pelota en zona defensiva el equipo de la luz. Sacando mal la pelota. Allí divide. Y le termina sacando Mancilla. Mirá. Para Sebastián Rodríguez. Se viene el carbonero ahora. Viene por la izquierda. Manda al centro. Segundo palo. Llegaba por la pelota Mancilla. La pelota es en el área. Tiene que salir atrás. Espera compañía para Milán. Milán para Mancilla. Mueve la pelota el equipo carbonero de Sarabia. Allí tocando de primera. Muy bien para Sebastián Rodríguez. Para Milán al medio. Puede venir el segundo. Se con la mano pide penal Peñarol. Sigue pidiendo penal. Hay penal. Hay penal. Hay penal. Hay penal para Peñarol. Hay penal. Penal. Penal para Peñarol. Hay penal. Penal para Peñarol. Penal en la obra. Señor. Señor. Penal. Fue abajo el golero. Llegó tarde. Hay penal para Peñarol. Pide once y ahora falla. Hay penal para Peñarol. Pide posición adelantada. Toda la luz. El árbitro del partido sancionó el penal. Hay penal para el carbonero, Pablo. Sí. El penal perfectamente sancionado. El primero que pidieron no me dio la impresión. El segundo sí. Claramente Mentes va contra las piernas. Ya de eso. Pero me quedo con toda la sensación que en el arranque de la jugada hay un hombre en posición adelantada. Y el asistente no advierte nada. Y como el árbitro sancionó penal, toda la jugada es revisable. Veremos qué dice el VAR. Oscar. Tengo la misma duda que Pablo en el arranque de la jugada en el origen con una posible posición adelantada. Salvo eso, el penal está bien cobrado. Y Peñarol con la chance de poder ponerle algo de épica a este partido. Porque terminar de llevárselo con dos hombres menos, con alguna decisión polémica en su contra como la del penal, que termina transformando Rollón en el empate y la expulsión de Menoce, la verdad que sería ponerle un poquito de épica. Pero esta jugada la van a revisar. Créanme, porque en el arranque parece haber o puede llegar a haber una posición adelantada. Y si termina siendo penal, para mí acá hay responsabilidad del golero. En la forma que va por la pelota, para mí es un error claro del golero Ramiro Méndez. Lo puede salvar ahora esta determinación frente a una posible posición adelantada. Pero de lo contrario, si no, es claramente un error del golero. El árbitro del partido ordena todo en el área. Vamos a ver qué pasa. Hablan de todos lados. El árbitro Javier Férez acomoda allí a los protagonistas en el área. Seguramente, bueno, le están hablando algo desde la cabina del VAR. Se acomoda ya el golero bajo los tres caños también. Frente a la pelota Sebastián Rodríguez. No había alguna señas si confirmó el penal o no. O simplemente está haciendo todo el protocolo correspondiente. Mientras sus compañeros observan a ver qué pasa. Allí rápidamente se toma su oído izquierdo para la comunicación. Hay chequeo de VAR, señoras y señores. La noche de viernes con el Mar del Donado también pasa por el VAR. Allí el árbitro del partido espera rápidamente la autorización para accionar de una manera o de la otra. Para confirmar el penal o para que todo sea simplemente un recuerdo. Para que esa posición adelantada vuelva todo atrás. Estarán allí, me imagino, en la cabina. Línea por línea, centímetro por centímetro. Expectativa enorme. Expectativa enorme. Tenemos, señores y señores, 47 minutos ya casi. El árbitro del partido marca el penal. Finalmente confirma el penal para Peñarol. Confirma el penal para Peñarol. Va a ir Sebastián Rodríguez. Va a ir Rodríguez. Va Peñarol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! de Peñarol, con dos hombres de menos, en la hora Sebastián Rodríguez una sutileza de definición, lo pone en ventaja el Carbonero lo pone en ganancia Peñarol rozando lo épico lo dijo Oscar, con dos hombres de menos, el Maldonado pasa a ganar otra vez el Carbonero Golazo de Colorón con la jerarquía, con la clase con la sabiduría, con la experiencia, con todo lo que hay que poner en esa pelota, en este momento, la clase de Sebastián Rodríguez, para dejarlo sin asunto a Méndez y poner a Peñarol arriba, con dos hombres menos, contra la luz en un momento, en el que se le iba la noche a Peñarol, después de un muy mal partido, después de un muy mal partido, como dice Pablo Peñarol puede no solo llevarse los tres puntos, sino también la sensación de que puede revertir momentos incómodos, algo que no siempre ha demostrado este equipo Carbonero, Sebastián Rodríguez y una pelota que pesaba una tonelada, con mucha categoría, la mandó a guardar si lo gana con nueve, hay un toque de épica, si lo gana con nueve se demuestra que puede corregir y que se puede reponer algunos inconvenientes de los partidos está cerca de conseguirlo el equipo de Arias Fútbol, por Carver hay seis minutos de descuento hay tiro libre para la luz se viene la luz Matías de los Santos el rebote, el golero está el empate está gol gol Machado gol gol en la luz gol en la luz increíble gol increíble en la última pelota del partido apareció Machado apareció el goleador recogió el rebote y mandó la pelota al fondo de la red Luis Machado para eso entró empata el partido la luz empata el partido casi a los 96 infartante infartante el mal donado el partido estamos 2 a 2 gol colazo de Coloro que partido por Dios que locura por Dios que final de encuentro una locura lo que acaba de hacer el equipo de Payas lo fue a buscar claro tenía dos más claro llega un remate de media distancia que le genera una complicación Bárbara Santiago Cardoso por el efecto de la pelota termina rechazando y de ese rechace aparece la jugada que le termina dando seguramente el punto a la luz Rollón al medio Machado que había entrado para esto para que le quede una para empujarla para llevarse por delante a Peñarol para meterlo dentro de su área y para meter el 2 a 2 que parece ser el resultado final del partido increíble por muchísimas cosas porque Peñarol pasó a ganar con un penal que hace el portero Méndez que había tenido un gran partido y la luz empata después de un bombazo de De Los Santos con la única pelota que no atajó de primera a Thiago Cardoso que tuvo un partido perfecto en la noche de hoy pero que se le fue una pelota de larga distancia se le movió se le fue la corrió Rollón y Machado le termina dando un empate espectacular a otro partido espectacular entre la luz y Peñarol el reloj marca 98 de partido vamos a ver si queda otra mueve la pelota la luz allí en la última zona manda la pelota al área y va Machado que quiere más no pudo pegarle no pudo pegarle en esta Machado pide perdón Machado se va a terminar el partido señoras, señores 9 de adición vamos de los 6 que se habían adicionado pero pasó mucha cosa se va a terminar el partido señoras y señores parece ser empate va a sacar del fondo Tiago Cardoso se va a terminar el magdonado Carve Deportiva el equipo de fútbol por Carve contando absolutamente todo emoción por emoción acá la pelota sigue en disputa se viene la luz se viene Ancheta por derecha para Rollón ataca la luz que lo quiere ganar el pase al medio Quintana se mate gol increíble gol impresionante gol increíble gol de la luz de la luz de la luz Quintana Quintana terminó 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 ganó la luz increíble ganó la luz increíble lo empató en la hora lo empató en los descuentos se terminaba el partido y en la última en la última lo gana la luz Quintana Quintana ganó la luz en la hora 3 a 2 increíble muchachos cuéntenle a ustedes porque yo así no puedo más no puedo más golazo de Cololo pero increíble Quintana Quintana qué manera de dibujar en el área de Peñarol en el minuto 97 qué manera de dibujar qué manera de atreverse realmente un atrevido tocándola para acá y para allá amasándola para acá y para allá y tomándose el segundo para definir Quintana entra en la historia de este equipo de la luz derrotando a Peñarol aquí en Maldonado por el torneo intermedio un 3 a 2 épico 11 contra 9 sí pero con el mérito de aprovechar el 11 contra 9 y llevárselo por delante por más que se dame Peñarol es que este partido entra en la rica historia de los últimos años de la luz dando una sorpresa atrás de la otra dando un batacazo atrás del otro logrando cosas que parecían imposibles y lo de hoy entra en eso que han conseguido en los últimos años impresionante increíble la pequeña épica que parecía que le ponía a Peñarol ganándolo con 9 en un momento del partido poniéndose 2 a 1 bueno termina de ser esa chance de pequeña épica para ser enorme monumental hazañoso tremendo histórico lo de este equipo de Nacho Payas que mereció mucho de lo que está ahora celebrando a lo largo del partido después habrá algunas decisiones de los árbitros que podremos ver que podremos analizar que pueden ser polémicas y que pueden haber incendido en algunos pasajes del partido pero que la luz engancha en muchos pasajes mereció esto que está celebrando no tengo la menor duda señoras y señores 22 horas 3 minutos en toda la república oriental de Uruguay mirar la tribuna de los hinchas de la luz mirar el rostro de los jugadores de la luz mirar el rostro también de los de Peñarol que se van principalmente mirándose el piso como no entendiendo absolutamente nada por lo rápido que se dio todo porque si uno observa 11 contra 9 puede creer de que era un resultado que era predecible que cuando aquel que está con 11 lo aprovecha termina ganando pero como se dio el transcurso del juego cuando Peñarol se pone en ganancia en el minuto 90 cuando parecía lo épico rozarlo en la noche de hoy a Peñarol y lo mágico en la noche de Maldonado todo cambió había muchas emociones primero vino el empate de Machado y sobre el cierre bien lo decía Pablo un atrevido Quintana para un lado para el otro definió de forma magisteral y ganó la luz señoras señores se van los protagonistas claro los hombres de la luz se quieren quedar a festejar con su gente arriba las banderas arriba los paraguas festejan los hinchas de la luz voy por ahí abajo a buscar sensaciones tincho primero voy con vos sensaciones del merengue y de furo imagínate la locura obviamente en el vestuario locatario en el vestuario de la luz por sobre todo como se termina dando el final del partido ahí llegan cantando ahí llegan también alentando abrazados todos los futbolistas el primero al ingresar el cual no todo reme el